Posición de manos 1, manos al centro de manilla, redazo a los codos, redazo a la superior, exceso con piernas, inmersión, una resistencia mínima, comenzamos a rodar, casi 8 minutos, calentamos, a los cabellos venidos, solo a la última sesión, gracias. Gracias por su visita, la primera, la segunda, la formación, la respuesta, la de evento, la magnífica respuesta del evento. Un detalle, la formación visual, bien o no, al acceder al avión, esta semana, llegamos a todos. Gracias. 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 Mucho mejor de lo que me esperaba, eh. Mucho mejor, eh. Una pasada. Gracias. 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 Gracias a todos los partos que nos formamos a Marte de él. Y vamos a dar un abrazo a todos y cada uno de los que estamos aquí. Señor papá, me da un poco de asco.